hola qué tal bueno vamos a hacer un vídeo demostrativo de nuestras estrategias las cuales las pueden hacer ustedes también la vamos a realizar en el casino las broques puntocom en vivo bien vamos a comenzar con un saldo de 595 dólares este y vamos a esta zona es la zona del tiempo que tenemos para apostar sí y lo que vamos a hacer fundamentalmente es marcar o ver mejor dicho una tendencia de la ruleta es decir cuando la ruleta nos marque una tendencia vamos a comenzar con nuestras apuestas es en eso lo que fundamentalmente se va a ser método acaba de salir el número 29 ese número 29 ya nos está marcando una tendencia para comenzar a apostar lo vamos a hacer con fichas de un dólar y vamos a ir viendo cómo nuestro saldo de 595 se va a incrementar a lo largo de nuestro juego entonces vamos a comenzar a apostar una vez que nos dé el tiempo justamente se está produciendo un cambio de dealers en el casino que quiero aclararles justamente que ese cambio de dealers no nos va a afectar en nuestro juego como muchos piensan que a veces las distintas manos de los dealers pueden tener ciertas tendencias justamente para evitar eso mientras mientras hago la apuesta les voy comentando contando que el cambio de dealer no va a afectar para nada nuestro juego entonces vamos a continuar con nuestras apuestas y una vez que tengamos hechas las apuestas vamos a ver qué número nos toca no no necesariamente debemos acertar en primera instancia si acertamos en primera instancia de buena hora pero para evaluar un método o un sistema bien confirmamos la apuesta como corresponde estamos apostando 23 dólares pero para evaluar un método como les decía no necesariamente lo tenemos que hacer en función de aciertos rápidos o prontos si se dan en buena hora que sean obviamente bueno ya la bolita está girando sobre la caseta de cilindro y vamos a ver qué número tocado en suerte perfecto ha salido el 32 lo que nos ha hecho cobrar dos plenos de un dólar cada uno lo que representa 72 dólares como estamos viendo en pantalla entonces nuestro saldo ahora se va a ver visto incrementado a 3 644 dólares es decir hemos comenzado con un saldo de 595 y ya estamos en 644 dólares bueno vamos a esperar una nueva tendencia si una nueva tendencia de la ruleta a veces de forma inmediata en este caso sí así que vamos a hacer nuestra apuesta porque nuestro tiempo ya está transcurriendo y vamos a apostar lo que corresponde en este giro bueno mientras hago la apuesta le voy contando que pueden visitar nuestra página web www.metodoruleta.co.nr o contactarse vía email en vencedores guión bajo de guión bajo ruleta arroba hotmail punto com estamos apostando 15 dólares nuestro saldo ahora está en 629 estamos todavía por arriba o sea estamos en ganancia y bueno ya está girando la ruleta y ya va a caer la bolita en el número que corresponde bueno a ver que nos ha tocado en suerte el 6 el 6 es un este caso un fallo lo cual no nos tiene que desalentar para nada porque un fallo no nos afecta en nada nuestro juego pero fíjense ustedes que la tendencia estaba bastante orientada o mejor dicho muy orientada porque fíjense en pantalla que el 6 en cilindro está entre el 34 y el 27 y justamente del 27 tenemos un pleno y medio y en el 34 teníamos un medio pleno es decir que el 6 fue a caer justo al medio entonces vamos a reapostar nuevamente nuestra apuesta y vamos a confirmar y vamos a esperar lo cierto que es lo que nos toca en suerte en este giro ahí pueden ver en pantalla tanto el email como la página web para que puedan tomar nota y contactarse con nosotros quiero contarles y comentarles mientras esperamos el número que va a salir que los cursos o mejor dicho el curso la enseñanza de estas estrategias se entregan en forma de vídeo y pueden por supuesto consultar email cualquier duda que tengan siempre tendrán un soporte técnico que les permitirá evacuar cualquier tipo de dudas bueno ya está girando sobre el cilindro de la ruleta la bolita vamos a ver qué número sale el 8 bueno otro fallo más que no nos tenemos por supuesto que desalentar con este segundo fallo porque eso no significa nada lo importante a lo largo de nuestro juego es como nuestro saldo va a incrementarse entonces con la salida del 8 vamos a ver ya que a pesar de haber perdido nuestro saldo permanece en 614 es decir que todavía estamos por arriba del saldo con el cual habíamos comenzado reapostamos y vamos a añadir unos números más porque hay una tendencia en esta bola que justamente debemos aprovechar entonces aprovechemos esa tendencia y reapostemos lo que corresponde muy bien vamos a terminar de hacer nuestra apuesta luego la vamos a confirmar estamos jugando 26 dólares en este mismo giro y vamos a ver qué número toca en su arte esperemos que la dealer tire su bueno ahí está haciendo girar el cilindro de la misma ya tirada oportunamente ahí está tiró a su bolita y ya está girando sobre la caseta de la roleta ya veremos en qué número cae vamos a ver muy bien perfecto el 5 ha salido el 5 el 5 nos ha hecho ganar 72 dólares es decir hemos cobrado dos plenos de un dólar cada uno lo que nos ha incrementado notablemente el saldo en 660 dólares bueno hasta aquí ha llegado un poco la demostración por lo acotado del tiempo de vídeo pero es prácticamente un objetivo importante también lo que nos hizo ganar en tan poquito tiempo estos 60 y pico de dólares bueno espero que les haya gustado y hasta cualquier momento